...medidas socioeducativas a un adolescente que según la policía estaría relacionado con el asesinato de un ciudadano en Dural. El coronel William Calle cuestionó la resolución del juez, aunque según el parte fue aprendido por porte ilegal de armas. Jorge Escobar nos tiene los detalles. La policía presentó este video donde se observa la estampida de cuatro adolescentes. Informó entonces que uno de ellos fue aislado por el porte ilegal de un arma y su presunta vinculación en el crimen de un sujeto el fin de semana en Dural. Este martes, sin embargo, le concedieron medidas socioeducativas. Una persona dio su versión donde identifica plenamente a este ciudadano menor de edad. Yo sé que estos muchachos tienen sus derechos. No compartimos muchas veces las decisiones de las personas que le hacen suicidas. Medidas equivalentes a las alternativas a la prisión en el caso de los adultos. Pero el coronel Calle advierte que en agosto el adolescente ya estuvo en las mismas circunstancias. Regresó a unos domicilios, unos celulares, unas bicicletas, incluso una persecución. Intentó asesinarle a un policía. Por ahora la fiscalía no se ha pronunciado, pero según el parte, al notar la presencia policial, el ciudadano adoptó una posición evasiva, por lo que nos identificamos. Y se le encontró entre sus prendas de vestir, un arma de fuego tipo pistola, 9 milímetros, encontrándonos frente a una presunta infracción flagrante. Según el artículo 360 del COIP, quien porte armas de fuego sin autorización, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Mientras, el 330 del Código de la Niñez señala, el juez solo podrá ordenar el internamiento preventivo de un adolescente que cumpla 14 años, en el juzgamiento de delitos sancionados por el COIP, con pena de más de 5 años. Nosotros hemos acudido al domicilio, esta persona ya no se encuentra aquí, no sabemos el paradero de él. También tiene una detención en 2019 por robo de vehículos, porque en menor edad va a seguir asesinando, va a seguir robando. Ahora su familia tiene custodia policial y no quiere saber nada de más exposiciones, informó Jorge Escobar. Cinco de la mañana con 53 minutos, yo solamente le voy a decir a los padres y a las madres, señora, en este momento, usted sabe dónde está su hijo, usted sabe con quién anda su hija, ahí nomás se la dejo. Es hora de convertirnos en los policías de nuestros propios hijos, métase, haga hacer funcionar el papel de madre y padre, métase al cuarto, revísele entre sus cosas, vaya, revírele el colchón, rómpale hasta el colchón, métale la mano, canté, le tóquenle, toquete todo lo que pueda. La verdad es que usted, usted tiene la sartén por el mango, usted decide si se arregla la cosa o el día de mañana tienen que sufrir las consecuencias y esas consecuencias son duras. Cuando nos estrellamos contra la pared, recién duele, las cosas duelen. Yo creo que sumado a eso, mi querida Mayra, la mejor forma, la mejor forma de poder hacer que nuestros hijos vayan por ese camino de rectitud, de honorabilidad y de honradez, Entonces, más allá de escudriñar, de buscar, de esculcar, es predicar con el buen ejemplo. Pues de nada vale que yo me mate esculcando, pero resulta que si soy el padre, llego a mi casa borracho, o que si soy madre, me dedico a la dolce vita y ya llego tarde, a última hora, a revisar qué han hecho los muchachos. De ninguna manera, se predica y se enseña con el ejemplo. Los padres somos el referente de nuestros hijos, somos aquellos a quienes nuestros chicos, desde muy tiernos, quieren imitar. Si usted es una madre trabajadora, honesta, decente, honorable, entonces usted es ese ejemplo, ese espejo para su hijo. Su hijo va a ver o su hija, chispas, mi madre se levanta muy temprano, tiene por hábito dedicarse a la tarea del hogar, a la limpieza. Ellos también quieren acomedirse, quieren seguir ese patrón de conducta. Si el padre es trabajador, si se levanta muy temprano en la mañana, si ayuda a su esposa en los quehaceres y en las tareas del hogar, el chico se cría viendo aquello y entonces son ese verdadero ejemplo de unidad, de armonía, de comunicación, de diálogo. Pero ¿qué pasa en un hogar disfuncional? Donde el padre golpea y deja y ultraja e insulta a la madre. Donde el padre llega borracho, donde el padre se dedica a consumir sustancias ilícitas, donde el padre no va a trabajar sino que se queda en la esquina bebiendo y conversando con los amigos del barrio, pero no trabaja. Ahí es donde vienen los conflictos y los problemas. Ahí es donde se crean esos desórdenes de conducta en el chico o en la chica, en el niño y la niña. Entonces luego van a replicar lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que tuvieron en casa. Entonces, complementario a aquello que dice Mayra, con muy buen criterio, que tenemos que apersonarnos, no esperar que venga la vecina a contarnos, oiga Mayra, oiga Luisa, su hijo está en malos pasos, esta señora ni cuenta, se ha dado, pasa solo trabajando. Sí, es importante trabajar, pero anteponer al tema del trabajo en la calle para aquellos padres y madres que por las circunstancias de la vida debemos trabajar padre y madre, es importante guardar un espacio primordial para el acompañamiento a nuestros hijos. ¿Cómo? Dándoles el buen ejemplo. Aquello es vital. Si usted le da un buen ejemplo, vea, es yo creo que el 99,9% de que esos chicos, viendo ese patrón de conducta suya, viendo ese buen ejemplo que usted le da de trabajo, de honorabilidad, de respetabilidad, de amor propio, oiga, difícilmente esos chicos se van a descarrear, sino que usted va a tener hijos correctos que van a ser su orgullo, su tranquilidad para su vejez. Pero si usted obra de manera distinta, no quiero ni contarle los dolores de cabeza que va a tener Mayra y amable este de vida. Desgraciadamente, esa es la pura y neta realidad. Y para completar este, un cachito, en este tiempo y en este momento, ¿cuántos padres estarán peleando con sus hijos por la última marihuana que les quedó? Ahí nomás se la dejo, ahí nomás usted sabe el resto. En los barrios la gente la sabe, toda la película, sabe quién es este que fuma y de la buena, y al hijo le reclama, pásamela para acá. Bueno, cambiamos de tema, cuando tenemos exactamente la 5 de la mañana con 57 minutos, otro tema también doloroso, esta realidad que se nos presenta, está pero candela.